¿Cómo es posible que tú, que tanto me querías, que tanto me decías te amo? Te amo, hoy me propongas que sea libre, como si nunca hubiéramos estado enamorados Como si a ti te viera igual mi cuerpo en otros brazos ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? ¿Por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? ¿Cómo es posible que tú, que tanto me querías, que tanto me decías te amo amor? Te amo, te amo Hoy me propongas que sea libre, como si nunca hubiéramos estado enamorados Como si a ti te viera igual mi cuerpo en otros brazos ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que tanto me sugieres? ¿Por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes? ¿Sabes por qué no me tomo esa libertad que para ti no es nada? ¿Por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes? ¿Sabes por qué no soy como tú, que más que el mar te gusta caer en las redes?